Hablemos un poquito de lo que es la preparación en el ministerio y todo y hay un hombre al cual admiramos muchísimo a través de los años hemos visto su vida, el calibre, su ministerio, su relación con el Espíritu Santo y lo que me ha impactado del Pastor Ricardo Rodríguez y la hermana Patti es como ellos no solamente tienen esa pasión y el deseo por esa relación con el Espíritu Santo sino más bien como él se ha preparado con respecto al Espíritu Santo y ve la participación del Espíritu Santo a lo largo de la Biblia no solamente después de Pentecostés sino toda su participación anterior al Pentecostés y él recibió un doctorado en días pasados y parte de lo que me perdí y por haber estado aquí en Costa Rica, él me llama en algún momento me dice que iba para Estados Unidos a recibir el doctorado y querían pasar por Dallas y pasar un día juntos ahí, Patti, Juanita, él y yo y esa oportunidad no la perdimos, bueno, estábamos por aquí pero queremos que vea este video y después vamos a hablar un poquito más de esto hoy en Avivamiento estamos de celebración nuestro Pastor recibió por parte de Global University una de las universidades cristianas más prestigiosas en los Estados Unidos su doctorado en ministerio Pastor Ricardo Rodríguez I wish to congratulate you on your tremendous accomplishment of earning a Global University Doctor of Ministry degree deseo felicitarlo por su tremendo logro de obtener un título de doctor en ministerio de Global University you are a leader in many different ways usted es un líder en muchas maneras diferentes y ser el primer en obtener un título de doctor en ministerio en América del Sur sigue siendo otra área de liderazgo creo que muchos seguirán en sus pasos con un enfoque en avanzar el reino de Dios al alcanzar a los perdidos, instruir a los salvados y retener la cosecha en iglesias nuevas en crecimiento fueron casi cinco años de arduo trabajo y mucho esfuerzo trabajos escritos, reflexiones, trabajos prácticos, análisis en diferentes áreas y lectura de más de cientos de libros en su tesis para el doctorado realizó un exhaustivo estudio acerca del Espíritu Santo desde Génesis hasta nuestros días debió hacer una sustentación de más de una hora ante maestros y teólogos de dicha universidad los cuales no ahorraron comentarios positivos ante esta investigación y conocimiento acerca del Espíritu Santo como trabajo final de la sustentación de su tesis el pastor Ricardo entregó la Biblia del Espíritu la primera en su género especializada en la persona del Espíritu Santo con comentarios de nuestro pastor documentales grabados por él en Israel y muchas sorpresas más este legado muy pronto lo podremos disfrutar en nuestras casas y tiempos con Dios es importante resaltar que en los muchos años de esta universidad el pastor Ricardo es el primer latinoamericano en recibir un título de doctorado en Ministerio Cum Laude al obtener las más altas calificaciones posibles pastor Rodríguez de hecho un líder un líder para muchos y yo creo que él está abriendo la senda para otros para muchos otros que le seguirán en búsqueda de la excelencia académica para tomar de aquella excelencia y aplicarla en el ministerio con las personas he compartido su historia literalmente con personas alrededor del mundo porque usted es una persona tal un individuo de tal distinción totalmente entregado rendido al señor en la búsqueda de su voluntad para su vida al trabajar con el pastor Ricardo como supervisor de disertación yo siempre estuve impresionado porque era muy consistente en su corazón y sus deseos de querer ayudar a otros a entender al Espíritu Santo fui influenciado personalmente al trabajar con el pastor Ricardo como les digo normalmente es el profesor quien enseña en este caso yo creo que estábamos aprendiendo juntos yo estaba aprendiendo de él y lo aprecio cada vez que leía un buradur acerca de su estudio de la Biblia del Espíritu Santo acerca de los avivamientos fue impactante en mi vida personalmente el impacto del Espíritu Santo en su vida es evidente tener un hombre como ese como pastor de una iglesia lleno del Espíritu Santo que bueno esa congregación el centro de vivimiento es muy afortunado tener un pastor como él y como la hermana Patricia la pastora Patricia también estoy orgulloso del pastor Ricardo porque el fondo de su investigación es tan inmenso tiene un valor muy práctico los comentarios los testimonios que tiene que ha publicado dentro de la Biblia verdaderamente serán un legado no solamente un legado académico sino una verdadera edificación espiritual del reino el legado de un patrimonio que hará crecer la iglesia para millones de creyentes y para aquellos que han de creer los doctores estaban felices se reían estaban emocionados tuvimos una reunión hace unos momentos con todo el staff los directivos de Global y ellos estaban haciéndonos preguntas pero la verdad estaban muy felices se sentían muy orgullosos y todos todo el staff agradecidos porque pues escogimos estar en Global queremos animar a los pastores de las naciones a los que hoy son líderes a que estudien a que se preparen yo creo que definitivamente ha enriquecido muchísimo tu predicación ha enriquecido muchísimo también su conocimiento pero lo más grande es que aquí aman al Espíritu Santo y como lo dijo Ricardo en la predicación de esta mañana dijo lo mejor es que aquí nos dejan ser amigos del Espíritu Santo y nadie se molesta nadie se pone bravo si Él no está con nosotros el éxito no es éxito las conquistas no son conquistas la presencia de Dios y el Espíritu prometido por Jesús es su promesa Él se aseguró que la esperáramos Jesús es el regalo de Dios para el mundo entero que quiera ser salvo pero nosotros los creyentes nuestro regalo es el Espíritu Santo es el mejor regalo hoy todo avivamiento nos unimos en una sola voz junto a nuestro pastor para exaltar el nombre del Señor y decir gracias Espíritu Santo toda la honra es para ti así es este bueno en días pasados Juan Sebastián me mandó verdad una fotografía ahí este del título que él recibió y entonces este bueno por haberme lo compartido le puse gracias Juan Sebastián por compartir conmigo este gran logro de tu papá me siento tan honrado de tenerles como amigos felicitaciones a toda la familia sé que así lo ve tu padre como un logro de todos les amamos y yo sé que el pastor Ricardo siente este doctorado como un logro no solamente personal sino de su familia un logro más allá de toda la iglesia un logro del pueblo colombiano y estamos tan orgullosos de su vida y algo que admiro del pastor Ricardo este fue lo que me mandó Juan Sebastián en días pasados y conociéndolo al pastor Ricardo el ver su humildad este siendo una persona verdad de tal magnitud dentro de la iglesia la institución que es él me ha impactado muchísimo su humildad y eso lo valoro tanto yo creo que así era Jesús de humilde verdad uno ve la palabra y uno dice ah bueno dice que estaba ahí la multitud y él mandó a los discípulos y él se quedó despidiendo a la multitud dice la palabra hoy día se va el pastor y los discípulos se quedan despidiendo a la multitud verdad no y el pastor Ricardo lo siento de esa forma verdad es una humildad tan linda tan especial y estamos tan contentos de este logro y también lo siento un logro por parte de Enlace el año pasado el pastor Ricardo también se ha integrado a la junta directiva de Enlace allá en Colombia y Juan Sebastián también así es que bueno este felicitaciones pastor Ricardo por este por este gran logro se ha integrado a la junta directiva de Enlace a la junta directiva de Enlace a la junta directiva